Música Ya estamos en la etapa final de este campeonato nacional y la verdad muy contentos, la gente muy feliz por la experiencia que están viviendo una plataforma de primer nivel, no solo en el nivel técnico de los chicos sino en la infraestructura que se utilizó para este evento seis jaulas de competencia de la mejor calidad en instalaciones climatizadas a la altura de todos los competidores Música Totalmente bien organizada, muy buenas el hecho de que haya ya seis jaulas ya es una ventaja muy muy grande en verdad yo creo que el trabajo y la dedicación que le han dedicado es para el bienestar de nosotros y para que nosotros también tengamos un buen evento y o sea jueces, competidores, organización, todo Música Compitieron alrededor de 700 competidores de toda la república estuvieron aquí presentes el día de hoy para poner a prueba su nivel técnico el cual fue increíble y estamos muy contentos por la respuesta de todos los estados de la república que tuvieron representación y en este caso también del deporte mundial ya que tuvimos aquí la presencia del presidente de la federación internacional Kerry Brown tuvimos por aquí la visita de los hermanos Melisa, la super Meli y Martínez y David Martínez Sí, estamos en el nacional de artes marciales mixtas así como dice, recordando viejos tiempos de cuando peleábamos en torneos de artes marciales mixtas y bueno Meli ya recién contratada por la máxima liga del mundo la UFC, estuvieron aquí con nosotros Próximamente voy a estar debutando en UFC en el mes de septiembre fue una noticia muy padre para mí y bueno muy motivante para los muchachos que están compitiendo haberlos visto, haberse compartido con ellos tomarse la fotografía, fue algo muy interesante y muy bonito La FAM ha hecho un grandísimo trabajo y pues la idea es irnos a pelear internacionalmente Bueno, pues ahora seguir trabajando en la preparación para nuestra delegación que nos representará en el próximo campeonato mundial